¡Suscríbete al canal! Un congreso médico. ¿Eres periodista? Eso explica las preguntas. ¡Hola! ¡Hay alguien! Quien sea. Alex, ¿puedes verme? Tu pierna está muy mal. Tu teléfono se estrelló. El mío no tiene señal y estamos en lo alto de la montaña. Aquí estamos seguros. Si nos vamos, los rescatistas podrían no encontrarnos. Mira, no pienso morir solo porque tienes miedo de arriesgarte. Nos están buscando. El piloto no mostró su plan de vuelo. ¡Nadie sabe dónde estamos! ¡Solo somos nosotros, tú y yo! Podemos estar tres semanas sin comer, tres días sin agua y tres horas sin refugio. Podríamos morir juntos. Y ni siquiera te conozco. ¡No vamos a morir! ¡No hoy! ¡Ven! ¡Aleks! 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 CC por Antarctica Films Argentina